¡Bien! ¿Dónde está? ¡Vamos! ¿Está por acá? ¿O por ahí? ¡Vamos! ¡Vamos a la época! ¡Los quieren escuchar a todos! ¡Hola! ¡Vamos! ¡Aunque no va a ser! ¡Cuando se va! ¡Que vuelva a estar cerca de él! ¡Con tal vez juntos nos vamos más! ¡Siento que vos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No sé! ¡Yo supongo mal que es porque tal vez le esperas! ¡Vamos! ¡Dios casi! ¡Viva el peor! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!